Mi amigo Freddy Carrasco, ¿actual presidente todavía o no? Actual, hasta el momento. Todavía presidente, entonces, independiente. Me imagino que feliz por este título. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, felicidad, contento por los jugadores, por la barra que hoy día nos acompañó y en lo personal por dejar la institución con dos títulos de Gloria Navarrete. El año pasado se logró un gran título también. Este año nuevamente lo repitieron. ¿Cuál es la fórmula que tiene Independiente para alcanzar este título? La fórmula, el grupo humano. Tan simple como eso, las personas, los jugadores. Más que jugadores, son un grupo humano, un grupo de amigos que se complementan y que tienen la visión clara de poder ganar y apoyarse entre todos para lograr esto. La base son los mismos jugadores del año pasado. Incorporamos dos refuerzos que no se notaron que no hayan estado el año pasado porque se acoplaron perfectamente a la institución, ya que ellos antes habían jugado acá en la institución. ¿A quién me ha dedicado este título? Bueno, principalmente a mi familia, a mi señora, a mi hijo que andaba por acá y a mi hijita que viene en el camino.